Las mujeres no tienen un orden propio de pertenencia, son objetos de pertenencia. Cuando muere por ídolo, ella dice no. No hay que preparar grandes males por pocas pequeñas, ni tampoco porque las mujeres seamos un mal funesto, han de padecerse los hombres a las mujeres en el modo de ser. Yo tengo la sensación de que el tomacanos lo cree, y lo dice, porque no tiene más remedio que decirle eso para que en el lado encaje todo lo demás que ella le está diciendo. Veo ahí una astucia importante, y claro, aquí me permite, evidentemente, a Sor Juan Inés de la Cruz, cuando también es olvidada de eso. Soy Dios, soy la de los dos. No, no. 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 No, no.